Por otro lado, el jefe de Estado, Rafael Correa, inauguró este jueves el puerto pesquero artesanal en Esmeraldas, que beneficiará a unos 2.400 pescadores. El mandatario calificó esta obra como un importante impulso para que sus habitantes superen el terremoto. Fabiola Santana tiene más. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Pues sí, el presidente de la República, Rafael Correa, cumple una extensa agenda aquí en Esmeraldas e inició precisamente en el campamento del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, donde están albergadas varias personas damnificadas producto del terremoto del pasado 16 de abril. Posteriormente recorrió el puerto pesquero artesanal ubicado en Las Palmas, el cual también fue entregado a 2.400 pescadores. Varias personas se hicieron presentes y escuchemos lo que dijo el presidente previo a la inauguración. Buena calidad. Esmeraldas es el cuarto puerto pesquero y no tenía puerto pesquero. Decirle por acá a los pescadores que este gasto público, en qué condiciones trabaja esta gente. Yo he visto pescadores que tienen que ir a nado a ver sus fibras. Ahora tienen pantalanes, pueden ir caminando seguro, sin mojarse. Hay frigoríficos, hay bodegas adecuadas, hay cadena de higiene para que llegue el pescado en buenas condiciones. Y en horas de la tarde, el primer mandatario tiene previsto recorrer e inaugurar el centro de salud tipo C de Las Palmas, así como también el edificio de la flota ecuatoriana petrolera. Escuchemos. Todo el petróleo sale del puerto ovalado aquí en Esmeralda, pero la matriz estaba en Quito. Obligamos a que venga Esmeralda, donde sale el petróleo, y construyeron su edificio matriz, un edificio bellísimo, y rehabilitaron toda la playa Las Palmas. El sueño más grande que hemos tenido los esmeraldeños, que es la regeneración de nuestra playa, el convertir a la playa de Las Palmas en uno de los espacios con mayor calidad en el país, y hoy día vamos a abrirla al Ecuador entero y al mundo. El mandatario manifestó que estas obras son importantes para Esmeraldas, y que es un día histórico, puesto que todo esto ayudará a la reactivación de esta provincia, afectada por el pasado terremoto. Hasta aquí nuestro informe, compañeros, buenas tardes.